El avión tiene un foco así como para los carros Pero ni para hacer bulla, mira, no hace bulla No hace bulla, no hace bulla El avión tiene un foco así como para los carros El avión tiene un foco así como para los carros Pero ni para hacer bulla, mira, no hace bulla Otá raya va a ser un fío de gracia, maron ¿Cómo tiene su todo aquí no? Yo recuerdo que estoy todo bombando No, yo no, yo no chaleo, no, con fuerza Yo cuando me fui a orinar, ¿qué te pasa? Porque saca tu cuenta, pues si me engana Entonces me acuerdas más me sentaba un fío con ganas No, si fue, no, si yo estoy Gracias. Gracias. Gracias.